Este miércoles en Fanáticos Bloss Hola, soy Tuti Santa María, bienvenidos al primer avance del mejor programa deportivo de El Salvador Esta noche en El Bloss tendremos la visita del presidente del Club Deportivo Audaz, Juan Pablo Herrera para hablarnos de la actualidad del Benjamín de Primera División y de cómo se prepara para iniciar el Apertura Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Fanáticos con el signo más en Instagram y en Twitter, arroba Fanáticos21 Fanáticos Bloss, lunes a viernes, 9.30 de la noche Canal 21, tome el control